Somos una, dos, tres, cuatro... Vale, somos tres unidades Explorer, una Charger y un Interceptor, ¿correcto? Sí, eh... Perfecto, perfecto. Ahora organizo uno. ¿Algo anista usted? Perfecto. Eh, sí. Ahora me está presentando todavía. Vale, caballero, le indico, ¿de acuerdo? En cuanto yo le indique por aquí por radio y escuche usted las sonoras y lumínicas, le vamos a proceder a dar la saliedad, ¿de acuerdo? Entonces lo que usted va a hacer es soltar al rey a la derecha, se monta el vehículo sin ningún tipo de problema y nosotros iniciamos la persecución. ¿Quiere usted negociar algo más, caballero? Negativo, caballero, con eso no negocia usted nada. Pero nada más que que el viejo de mierda no pase otra vez. A ver, caballero. Ha entendido usted lo que tiene que hacer, ¿no? Ha entendido, sí. Perfecto. Bien. Pues cuando yo le indique, ustedes salen y sueltan al rey, ¿de acuerdo? De acuerdo, ahora en cuanto venga el compañero procedemos a organizar las formaciones. Perfecto. Cuando usted me indique, compañero, le doy la salida a los individuos. Copy. Vamos tirando para el coche ya, ¿eh? Sí. Gracias. Por fin. Por fin. Te ha costado, ¿eh? Me ha costado, no, hombre, no. Me ha costado mucho, ¿eh? No. Es que me, 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 no sé. Me gusta hablar con los atracadores. Ya está. Adiós. Nos vemos, Giles. Tira, 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 tira. Nos vemos, conches, tú eres. Norte por Meteor Street. Te acabo de escuchar. No sé, no sé, no sé. Tú tira. ¿Qué es eso de nos vemos? No sé, no sé. Dirección Calixto. Tiene dirección oeste. Y continúa por Vaingood Boulevard. No he escuchado el rap, ¿eh? ¿Quiere que le rap? Vale, vale. Voy a rapiar otra vez. Vale, vale. Yeah, yeah. Voy a ir rapiándole la persecución, ¿vale? Ok, ok, ok. Dale, dale. Vamos rapiando aquí en Rocks for Hills. En un masacre naranjita. Vengo rapiando. Y a este poli le voy a hacer la de la toronjita. La de la toronjita. Madre mía. No me daría un 4, pero no, no, no. No me daría un 4. Eso estaría raro. Creo yo, ¿no? Ok. Vamos pasando por la iglesia. Esta gente... Ey, ey, ey. Ey, ey. Va a rapear usted. Rapeate. No, no, no. Yo le digo ahí solo. Vale, vale. Vale, vale. Rapeamos por el Vamas, mamas. Y mamas. Es lo que me mamas. Tú me mamas. Y yo no te voy a mamas. Tú me mamas, eh. No te voy a mamas. Yo. Ey. Sigue de la derecha, dirección autopista. Ay, ¿qué le pasa a los polis? Es decir, el viejo aún, pero los demás no se defienden ninguno. ¿Están diciendo o qué pasa? No pasa nada. Porque yo me busco en la derecha. Sí, sí, lo estoy viendo. Mira por dónde va lo demás. ¡Hostia, me da! Tenemos un pequeño Tom Charles. Que te me ha ido en cabeza el interceptor. Ya, ya está. Ahí, ahí. Sigo rapeando, no quiere cop. Dale, dale, dale. Va mejorando, eh. Vale, vale. Ok, ok, ok. Empieza rapeando. Yo, yo. Con el cielo azulado. Y a mí me gustaría estar ahora mismo azulado. Pero no al lado de usted. Sino de la que me cogí ayer. Oh, qué pedazo de rima, pendejo. Yo vengo a la cara en los tiempos del viejo. Usted es un viejo. Igual que el de pelo blanco que pasaba enfrente al espejo. Porque usted no se mira. No, mira, vamos a standby, dirección norte. Yo, no pasa nada. Que no soy un raro. O tal vez sí, pero no. O sea, soy esquizofrénico. Y no pasa nada. Porque yo me acepto con todas mis cualidades y habilidades. Y si usted no me quiere, pues yo me voy a querer. A ver. Acaba de decir que está mal de la cabeza, pero que se quiere con su escasez. No ha de la boca, hermoso. No tiene sentido nada, eh. Irán en el desvío por el aserradero. Vale, cuidado. Y camino a claves por camino de tierra. Cuidao, cuidado. ¡Hasta que nos asusta aquí, eh! ¡Emboscado, emboscado! ¡Cuidao, cuidado! ¡Ao! Claves rober activado. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Van a armas automáticas? Me encuentro que he escuchado una automática. Sí, sí, es automática. No podía carabina, ¿no? Estás me hecha a ruedas, eh. Uno subió hacia la montaña. ¿Van a armas automáticas? Bien. Bueno, en este 10-20 tengo dos sujetos abatidos. Hay unos sujetos en el interior del aserradero. Uno está subiendo la montaña, cuidado. Eso. Abatido. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Abatido un sohátron en el interior del aserradero. Me comunican que hay algo. Uno se va corriendo por la parte que hemos entrado. No. 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Te copio, te copio, sí. Vale, recogemos a los compañeros y eso y vamos. Sí, yo ya he dejado a un compañero ahí. Claro, vale. ¿Dónde estás? ¿En la manícula? Sí, para el auto. Ah, vale, sí, sí. Vale, ahora es mi power. ¿Cómo me subes que te llevo? Espera, espera, espera. ¿Me quedan compañeros? ¿Te subes que te llevo o por algún compañero más? Que no sé si queda alguno más. Te llevo. A ver, aquí hay… No, este es este y el otro está arriba. Hay una arriba, ¿no? Sensor. Bueno, ya la está cargando ahí. Sí, la está cargando un compañero ahí. Bueno, pues vamos. Sorpresa. Sorpresa, ¿eh? Seguro que te llevo, ¿eh? ¡Claro! Lo primero es que me ha echado de ropa. Eh, 10-4. ¿Estás nervioso? Cambiarse de ropa. Ah, sí, sí. A ver, estoy nervioso, nervioso. A ver, a ver qué sorpresa es. Ropa elegante. Ropa elegante. Vale, tengo ropa elegante. Vale. Tengo ropa elegante. Sorpréndeme, ¿eh? Tengo ropa elegante. Tengo, tengo, tengo.